Muy bien, personajes que marcaron la historia de este país se hicieron también en colectivo, en trabajo en equipo, y este señor fue fundamental para ese momento. Esto tiene para decirte. Atención. Por favor. Saludo cordial a la gente linda de Bravísimo y que tengan ahí a un artista total, como se puede definir a Jorge Herrera. Desde que lo conocí vi como su esencia teatral la adapta a la cinematografía. Vi también que es un músico cuando trabajamos en Amar y Vivir, en su versión original. Y mi tío, mi tío, alguien que además de tener una vena humorística, supo aplicar el humor físico a una exigencia que tenía NN, y logramos hacer una pareja maravillosa. Y es un maestro, porque he sido testigo de cómo sus alumnos y los que van a sus talleres se sienten motivados con la cátedra que él dicta. Saludo cordial, Jorge. Un abrazo bravísimo, de corazón a corazón, como siempre nos ha unido nuestro afecto. Y me encanta que Bravísimo tenga a ese artistísimo. ¡Artistísimo! ¡Artistísimo! Tienes todas las razones, hermancito Escañón. No sé por qué ojo llorar. No, si me conmueve, no habla con esas cosas que dicen. Es que son ciertas, Jorge. Son merecidas de pronto. No, son ciertas, porque además uno como televidente, ahora que repite NN en algún canal público, uno ve y hay improvisación, hay escenas gigantescas, hay un humor bien estructurado, muy inteligente. Fue un momento bueno de nuestra televisión en Colombia, Jorge, la época de NN. Sí, sí, no. Y digamos todo lo que nos divertíamos haciendo NN, eso fue una fábula. Una fábula. ¡Gracias!